¡Hola mundo! ¡Bienvenidos de nuevo por vuestro canal! Bueno, es lunes, sí, nosotros podemos con el lunes, hombre, ¿qué más da? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... Bueno, vamos al lío, al tema que hoy os vengo a hablar de Tesla, y el camión semi de Tesla. La verdad es que, bueno, en este año 2020, Tesla tiene lanzamientos bastante importantes dentro de nada ya el Model Y, y otro que también nos llega este año 2020, el camión semi de Tesla. Sí, más o menos llegará pues para julio de este mismo año, van a ser las primeras entregas ya para sus clientes. Os recuerdo que este camión fue presentado ya por noviembre del año 2017, y ya bueno, pues por aquellas fechas hubo empresas que empezaron ya a hacer reservas de este camión. Durante todo este tiempo, durante, bueno, pues desde su presentación en noviembre del 2017 hasta la actualidad, Tesla ha estado haciendo pruebas, haciendo, bueno, pues... Haciendo que el camión rodara, usándolo él, pues entre sus fábricas de Fredbone y las de Nevada, y bueno, pues ahí metiéndole caña. La verdad es que las pruebas han dado muy buenos resultados, incluso, bueno, mejorando esas autonomías que se supone que dieron al principio. Bueno, pues rondando entre el más capaz, coger los mil kilómetros, y el que, bueno, se queda un poco más corto, pues llegando incluso hasta los ochocientos, ¿vale? Pero bueno, Tesla de momento se queda con esas otras autonomías que dio en un principio, entre quinientos kilómetros el menos capaz, y los ochocientos kilómetros el de más autonomía. Bueno, pues uno de sus clientes, uno de los primeros clientes que hizo una reserva de seis camiones, pues ha recibido una comunicación oficial de Tesla, diciéndole que van a entregarle los primeros camiones en el segundo semestre de este año, para julio aproximadamente. Esa empresa, concretamente, se llama JK Mobbing Serving, ¿vale? Y ya os digo que van a entregar esos seis primeros camiones a esta empresa. Esta empresa, bueno, pues va a usar los seis camiones, los va a ver, y bueno, se ha reservado una opción de poder adquirir otros seis camiones más, si, bueno, pues esos seis primeros camiones le dan unos buenos resultados. Hay muchas empresas que también han hecho importantes pedidos a Tesla de reserva de camiones, que, por cierto, no es nada barato el, bueno, pues el reservar un camión, porque era aproximadamente unos veinte mil dólares cada camioncito, cada vez que hacías una reserva. Os digo las empresas que tienen reservas importantes. UPS, pues tiene ciento veinticinco camiones reservados. PepsiCo 100, Cisco 50, Andersenbachs 40, Wolfmax 30 y Vitex, pues tiene otros veinte. Hay más empresas, ¿vale? Es decir, hay muchas más empresas que tienen reservas de camiones. Durante este año 2020 no es que se vaya a hacer una producción muy grande, muy elevada, ¿vale? Van a ser una tirada cortita. Ya en el año 2021 es cuando, bueno, se va a incrementar esa tirada de camiones y se quiere en un futuro llegar a 100.000 semis al año. Ya os digo, no va a ser este año, seguramente no sea en el 2021, pero a lo mejor ya en el 2022 llegamos a esa tirada de 100.000 unidades al año. Lógicamente, bueno, las empresas primero quieren probar, ver y demás y comprobar el funcionamiento de este camión. Bueno, una vez que ya estén las unidades rodando con distintas empresas y ya tengamos comparativas, pues más gente se animará, más empresas se animarán. Bueno, las ventas irán creciendo. Mundo, la verdad es que, bueno, os digo el precio, ya digo, las dos versiones. La de 500 kilómetros, 150.000 dólares. Y la de 800, 180.000 dólares. Ya digo, no son baratos, lógicamente los camiones no son baratos, pero estos ni ninguno, ¿vale? Tiene unos precios grandes, la verdad. Pero bueno, así están las cosas. ¿Tenéis datos extras? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? Aquí abajo. Y dejadme comentarios para que nos enteremos todos. Recuerden que si os gustan los vídeos, darles ese pedazo de like, si no me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos, botoncito, campanita, mundo. En nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, por mañana nos vemos. Sed buenos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!